Aztele.tv 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 ¿Qué tal amigos? Bienvenidos nuevamente a su programa Abogados al Día Data Protección. Un gusto saludarles en este primer martes del mes de febrero del 2020. Como siempre tenemos un programa especial, va a ser un programa atípico con un tema que no hemos tocado en estos cuatro años que ya tenemos en Abogados al Día Data Protección. Y bueno, para esto le doy la bienvenida primero y antes que nada a Joaquín Elizalde, el socio, el co-conductor del programa. ¿Qué tal Joaquín? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Qué bueno me estoy, Joaquín. Y a nuestro invitado, al invitado de honor, al doctor Oscar Alvarrán. Yo sé que los abogados que estén viendo el programa ya lo reconocieron de inmediato, pero bueno, que nos dé una presentación un poco más ad hoc, nuestro querido conductor y amigo Joaquín Elizalde. Muchas gracias Mario, bienvenido doctor. Bienvenido doctor, un gusto que nos acompañe en este programa, sobre todo en un tema tan importante, pues el matrimonio, una de las fuentes más importantes de nuestra sociedad. Y, por supuesto, pues con un gran especialista como el doctor. Él es secretario proyectista del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Tiene estudios de licenciatura por la Universidad Nacional Autónoma de México. Además, tiene maestría en Derecho Canónico por la Universidad Pontifica de México. Y tiene doctorado en Derecho también por la Universidad de Pantlado. Principalmente esta es su reseña académica y profesional. Y, además de todo, nuestro invitado es escritor. Él está preocupado por estos temas jurídicos y dentro de sus obras se encuentran dos muy importantes. Para quienes son litigantes y practicantes de esta área, pues seguramente les serán muy familiares. Una de ellas es procesos orales en materia familiar y sus estándares. Y la otra es práctica forense en Derecho Familiar, Doctrina, Modelos, Jurisprudencia, Resoluciones y Manual de Introducción al Derecho. Como pueden ver, pues el perfil de nuestro invitado hoy es muy amplio. Práctica, doctrina, jurisprudencia y práctica profesional son difíciles de conseguir hoy en nuestros días. Quien se dedica a la investigación, solo investigación. Quien se dedica a litigio, muy metido en litigio. Pocos perfiles como el del doctor hoy podemos tener la oportunidad de conocerlo. Y, pues nuevamente le doy la bienvenida, doctor. Muchas gracias. Y nos faltó, porque, aparte, catedrático de muchísimas universidades. De hecho, ahorita ya se dedica a la cátedra, a la investigación, o sea, vaya, usted es todo un personaje en el ámbito jurídico. Bienvenido. Bienvenido, doctor. Y bueno, pues, como comúnmente decimos, hay que empezar por el principio. Sí. El tema del matrimonio y del concubinato, pues dos figuras importantes dentro de nuestra sociedad. Hoy en día, pues, hay muchos mitos que pretendemos hoy que nos aclare y nos diga en qué consisten estas figuras, sus alcances jurídicos. ¿Cómo lo percibe usted, doctor, el matrimonio? Bueno, fíjate que estas dos figuras que se equiparan una a la otra con las últimas reformas que tuvimos, y son precisamente las del 2000, han generado muchas cosas, pero que a nosotros sí nos parece acertado. Ya más adelante comentaremos en cuanto al concubinato, porque es una parte que la misma corte todavía no nos resuelve, pero necesitamos ver primero la pregunta, ¿qué es el matrimonio? Bueno, pues el matrimonio lo tenemos con estas modificaciones que sufrimos hace algunos años, con el artículo 146, si no mal recuerdo, del Código Civil, a donde ya hablamos de un matrimonio igualitario, ¿no? Y ese matrimonio igualitario que permite que personas del mismo sexo estén dentro de esos extremos. Y digo, y qué bueno, a mí sí me parece esa modificación acertada, porque como siempre lo hemos dicho, cuando hablamos de reasignación de concordancia, sexo genérico, y que aunque ya en la Ciudad de México no lo tenemos de esa forma, pues siempre hemos dicho, no se puede vivir en un cuerpo que no es el tuyo, y lo decimos con mucho respeto. Nosotros respetamos siempre a la gente. Y dentro de esto que es el matrimonio, bueno, pues hay una encuesta nacional de ocupación y empleos, que así se llama, y dentro de esa encuesta, pues hay muchas personas que desean estar, pues ahora solos, ¿no? Con todo lo que ha acontecido y esa desaparición de las causales de divorcio, y que han permitido que esta figura del matrimonio tenga una disolución mucho más tranquila, si así se pudiera denominar. Y eso ha permitido, porque esta modificación que tenemos en cuanto al matrimonio, pues obedece por el parámetro internacional para que sea un matrimonio igualitario, ¿no? Y por eso es que lo tenemos. La unión de un hombre, digo, la unión de personas del mismo sexo, con la finalidad que tiene la misma figura del matrimonio. Es equiparable, digamos, ya se hace un sistema de igualdad de derechos, independientemente del sexo de la persona, pues se le reconoce ese vínculo, esa relación que forman, ¿no?, al establecer su unión. Claro. Y respecto al concubinato, ¿cambia la percepción? ¿Cómo es? ¿En qué consiste? Fíjate que dentro de lo que... ha evolucionado mucho esta figura del concubinato, ¿no? Porque por ahí, en el Código de Amurabi, dice que fue la primera norma o la primera cuestión regulada sobre esta figura del concubinato, que era demasiado coloquial, que si no era mi esposa y no tenía el reconocimiento de la familia, pues eso era el concubinato, ¿no? Y es uno de los primeros registros que tenemos. Con su evolución que va teniendo esta figura, recordemos que todavía en el siglo pasado, y no se diga en el antepasado, porque esto empezó a crecer en el Código de 1928, que es donde ya precisamente hay parte de esa manifestación del concubinato, que es una unión libre, y esa unión libre que ha permitido que una pareja esté concentrada o que tenga la misma finalidad que la figura del matrimonio, ha evolucionado. Tan ha evolucionado que en la actualidad tenemos por ahí algunas decisiones, tenemos un criterio por ahí, que es la parte, una de las partes que vamos a hablar al final, para que nos demos cuenta cómo sí hay una cierta garantía, sí hay un cierto reconocimiento a esta figura, ¿por qué? Porque esa unión libre entre personas del mismo sexo, o hombre y mujer, pues deben de tener cierta garantía para todo lo que van a realizar en esa familia, porque recordemos que hasta la fecha, en lo que es el concubinato, hasta la fecha la Corte emite determinaciones cuando se trata de ello para concluir este tipo de relaciones. La Corte todavía no se ha decidido cómo hacerlo, si lo hacemos por una sociedad, como ha estado determinado en algunos casos, o lo que se refiere a la misma compensación. Ese es un gran problema porque a veces lo resuelven de esa forma, nos vamos como una sociedad que está en el mismo Código Civil, o en ocasiones dicen nos vamos por compensación, que ese es otro gran problema que tenemos. Ya hemos visto la evolución, bueno, un poco los inicios del concubinato, pero me gustaría regresar un poquito a los orígenes del matrimonio. Ya ve que en México ha habido muchos cambios sustanciales dentro de los últimos años. ¿Nos podrías platicar un poquito del origen y de la evolución del matrimonio? Bueno, digo, si hablamos desde la época... No, 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 lo mejor es un poquito más acá. No, 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 pero lo más reciente que dice esto. Sí, claro, claro. A mí me parece que hay algunas cosas que dentro de esos cambios que se dan, también son acertadísimos, porque si nosotros quisiéramos ver los efectos que tiene en cuanto a los consortes, en cuanto a los bienes y en cuanto a los hijos, con los consortes tenemos un gran auge respecto a ellos. ¿Por qué? Porque las decisiones que ellos tienen puede también causar, si hablamos entre ellos, dentro de esa igualdad, el solicitarle alimentos, por ejemplo, también a la mujer, no solamente en el caso de la mujer hacia nosotros, sino también de los hombres hacia las mujeres. Ese sería uno de los puntos que más ha impactado, ¿no? En la actualidad, o digamos, es como la culminación de la evolución de un sistema de matrimonio que de lo que teníamos en lo anterior, que era muy volcado a lo mejor hacia una de las partes, ¿no? A lo que está sucediendo al día de hoy, que existe más equidad, ¿no? Digamos, de género entre las partes y tendrían entonces ya los mismos derechos y las mismas obligaciones. La cuestión es que hace 20 años era casi impensable. Bueno, no se nos olvide que hay una decisión que acaba de salir, digo, es sorprendente una... No, te ayudas, pero eres el doctor. En el Estado de México, acaba de salir por estos días, en el Estado de México esa decisión que yo se dio es donde, como decimos en clase, el villano de la historia, teniendo la custodia, ahora sí le puede solicitar el pago de una pensión alimenticia a la dama. Pero también salió otro algo, por el Estado de México, que refiere que a... La expareja también le puede solicitar el pago de alimentos. Y hablamos de... Hablar de alimentos de una indemnización que se da, la indemnización compensatoria y resarcitoria, entonces hablar de ello implica también otro gran resurgimiento dentro de esta figura que son los alimentos. Ahorita que regresemos, si quieres hablamos de esto, porque necesitamos verlo. Es que está muy interesante, se nos fue el tiempo, ya te nos giró un fuerte, disculpe, ya que está muy interesante. Regresamos en un momento, no se vayan, muchas gracias. Cada año, ASTL hace la labor de ayudar a alguna organización. Este 2020, dona pañales. Estos tienen que ser para adultos y adolescentes. Puedes traerlos a Santander, número 59, Colonia Insurgente Miscuac, Delegación Benito Juárez. Esta misión la concluiremos hasta febrero. Te agradecemos que nos ayudes a ayudar. ¡Gracias! 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 Fue en estas aulas y en estos pasillos que durante más de cuatro años y medio, tuve la oportunidad de adquirir conocimientos, cultivar buenas amistades y reforzar valores que rigen mi vida. En mi gestión al Frente de Jardines de México, trabajando con responsabilidad y honestidad, y en conjunto con un grupo multidisciplinario, hemos podido colocarnos como un punto emblemático del Estado de Morelos y llegar a ser reconocidos como el jardín floral más grande del mundo. Unila es más Visita unila.edu.mx y conoce nuestra oferta académica. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! Hidratación total. Científicamente hidratante. Consulta a su médico. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! De lo que estábamos hablando en relación a los consortes o a los cónyuges, porque no solamente si hablamos de la figura de los alimentos que están en el Código Civil, en el 302 en adelante, el 308 que es un poema para conceptuar lo que es el concepto legal de alimentos, nos damos cuenta que dentro de esa reciprocidad también el villano de la historia, como decimos en clase, es decir, el caballero, también le puede demandar a la dama el pago de los alimentos. Por ejemplo, se nos viene al recuerdo lo que pasa ahí en Chihuahua, ¿no? En Chihuahua maquilan lo que se refiere a la cuestión de las computadoras y todo eso, ahí lo maquilan en Chihuahua, pero son mujeres las que lo hacen. Entonces, cuando hablamos de esa relación del matrimonio entre los consortes o los cónyuges, debemos de observar que también, en ese supuesto, como son puras mujeres las que trabajan ahí, por la división que tenemos de los hemisferios en cuanto al hombre y en cuanto a la mujer, pues ellas son un poquito más dedicadas en eso y ahí, ahí pues sí podría demandar el hombre, podría demandar el pago de los alimentos a la dama, puesto que ella, ella está trabajando, está percibiendo y está todo el día y quien se queda a cargo de los menores, pues es el hombre. Entonces, sería válido también que él, en determinado momento, cuando hablamos de la figura de la compensación o compensación o alimentos compensatorios resarcitorios, bueno, pues aquí sí podríamos hacer lo mismo que comúnmente se hace cuando la dama demanda al hombre el pago de los alimentos. Entonces, hay un derecho recíproco entre ambos, obligaciones y derechos recíprocos derivados de la relación matrimonial. Claro. Además de los alimentos, doctor, ¿qué otros derechos se constituyen o se generan del vínculo matrimonial? Bueno, tenemos, por ejemplo, en relación, si hablamos ahora de los bienes, vamos a hablar de los bienes, que también es divertido, ¿no? Y cuando hablamos de los bienes... Siempre y cuando, ¿no? ¿De qué parte hemos tenido sentido? Bueno, pues es divertido, yo creo que esto ha sido justo, entendemos muchas cosas y respetamos a la dama, yo creo que la mejor creación del mundo siguen siendo las mujeres y de verdad, yo creo que a veces los hombres somos un poquito duros o queremos imponer algunas cosas, ¿no? Pero en realidad, cuando hablamos de esto de los bienes, pudiéramos tener problemas cuando en esa liquidación de sociedad, vamos a pensar en la liquidación de la sociedad conyugal, ya nos referimos a los bienes, bueno, pues en esa liquidación sabemos que nos va a corresponder el 50% a cada una de las partes y bajo ese régimen nos casamos, pero fíjense ustedes que hace algunos meses salió una determinación de la Corte en la cual por violencia económica o violencia patrimonial en ese tipo de asuntos, hay una sanción para el hombre cuando él se ha vuelto un poquito flojo, descuidado, no ha aportado nada a la sociedad y puede ser que la sanción sea que en cuanto a la liquidación de los bienes, pues no le toque nada, ¿por qué? Porque no lo ha aportado, digo, cuántas ocasiones no vemos que en la actualidad la mujer es la que sale, la que está obteniendo un mejor ingreso y todo lo demás y a veces el caballero es un poquito, se vuelve un poquito desatendido en cuanto a las cuestiones estas y esto ya también lo dijo la Corte en cuanto a esa violencia económica o violencia patrimonial de que puede cesar precisamente el derecho a percibir el 50% de los bienes y que no tienen razón, la verdad, no me parece injusto Sí, entonces entiendo por esta violencia económica la pereza de una de las partes o no aportar para los bienes sabidos en matrimonio Hablamos yo creo que de la violencia que luego ejercemos algunos hombres Ejercemos, digo, ya lo hablamos Sí, ya Sé que la veo escuchando, pero a veces somos violentos Cualquier tipo de violencia, recuerden que la violencia familiar, económica, académica, los que damos clase Violencia de todo tipo Ok Entonces, por eso Y luego ya tenemos alimentos, ya tenemos bienes ¿Qué otros vínculos o obligaciones se generan? Bueno, podríamos hablar del matrimonio igualmente respecto a los hijos, ¿no? Que también este es otro tema delicado Otra problemática que subsiste en relación a ellos No estamos obligados a proporcionar la figura de los alimentos hasta los 18 años, ¿no? Pero como ya sabemos, si alguien está estudiando, por ejemplo, vamos a hablar del menú Si alguien está estudiando y ha continuado de manera ininterrumpida Habrá excepciones a la regla, claro De manera ininterrumpida y concluyó la carrera Y sabemos que al concluir la carrera todavía tendrá un año más Respecto a seguir proporcionando la figura de los alimentos Y dentro de ese año más, pues hablamos de De las instituciones donde esté estudiando este joven o la joven Respecto al tiempo, a lo mejor es un año Se va a recibir o se va a titular por diplomado Por prácticas profesionales, como luego lo hacen Por tesis, por lo que sea Entonces todavía tenemos que darle la Un año adicional Un año más Pero vieron ustedes que ahora En determinaciones de Que son precisamente del año pasado También hay obligación de De seguirse los proporcionando Hasta que obtengan su cédula profesional, ¿no? Obviamente que cuando ya están en juicio Pues ahí mismo se les establece Que avisen de que ya obtuvieron su cédula profesional Porque tampoco se van a No vamos a tener que esperar todo el tiempo, ¿no? Sí, claro Porque hay universidades, como ustedes lo saben En las cuales termina la licenciatura Y si deseas continuar Para titularte te vas a la maestría, ¿no? Entonces tienes ese año Pero después de ese año entonces sí tramita tu cédula De hecho tuvimos un asunto así hace algún tiempo Sobre una persona que era funcionario público Y ya quería estudiar un doctorado Y joven a los 28 años Pero bueno, de eso una pregunta, doctor ¿Será mucho la situación del castigo En relación a alimentos? Y el castigo común por parte de alguna de las partes Es no dejar ver a los menores ¿Qué pudiera platicarnos sobre la relación Que está entre la obligación de aportar la pensión Para la subsistencia, para los alimentos? Y el permitir ver a los menores O los derechos de los menores al padre Porque si no hay otro tipo de violencia Y a lo mejor exige Bueno, existen muchas causales Del por qué no se puede, se aporta, ¿no? Para los alimentos Pero ¿es correcto que se deje de ver Que no permitan ver a los hijos Por no aportar para los alimentos Alguna de las partes? No, la obligación, digo, no debe de subsistir En razón de que como una de las características Que todos conocemos en el Código Civil Son de momento a momento Y todas esas características que nos da Del 300 en adelante del Código Civil Pues si no me lo dejas ver Mi castigo va a ser que no te den La figura de los alimentos De eso no se puede hacer Si lo hacen comúnmente Bueno, este Habrá manera de que se les obligue Porque también Ahí involucra más que Un derecho de los padres Es un derecho del menor, ¿no? A la convivencia con sus progenitores A la familia A establecer un clima de desarrollo Son tanto Derechos o principios reconocidos En la Convención de los Derechos del Niño De las Legislaciones Especializadas Como la Ley General De los Niños, Niñas y Adolescentes O la local, ¿no? Entonces, también involucra ya Un tema más amplio, ¿no? Del matrimonio o relación Entre cónyuges Hijo Hijo Y ya tenemos el derecho Alimentos El derecho sobre los bienes adquiridos En el matrimonio Derecho a la convivencia Y la obligación de administrar alimentos A los menores ¿Qué más sigue con el matrimonio? Pues, fíjate Todavía retomando la parte Esta de Que dices que no No me lo dejas ver Pues vamos a seguir Aportando Porque si hablamos De la guardia y custodia De la que tú comentabas Las últimas determinaciones Que hemos tenido Respecto a ello Es de que Ya no Ya no corresponde Exclusivamente Esa guardia y custodia A la mujer Ya esta última determinación Y que ya lo había anunciado La corte Es de manera Abierta No solamente Para el caso De la dama Si no Ahora lo tenemos que hacer Lo podemos hacer También nosotros ¿No? Ah, perfecto ¿Es lo que se conoce Como guardia y custodia compartida O es diferente a la...? No, bueno La guardia y custodia compartida Es cuando Efectivamente Nosotros Pues no No llegamos A A A estar de acuerdo Con ello Entonces O nos vamos Al centro de convivencia O A determinado lugar Y eso Es lo que Ah, lo que consiste En la guardia y custodia compartida Que es diferente De ejercer La guardia y custodia Alternativamente Entre los padres ¿No? Una figura muy dada En otros En otras latitudes ¿No? Pero en México Apenas Lo cierto es que El derecho O el pago de alimentos No condiciona A mi derecho A poder Convivir Y visitar A los niños ¿No? Al desarrollo Filiación parental ¿En qué caso Si podría prohibirse La convivencia Con alguno de los padres? Bueno Solo Esa Esa convivencia Cuando se suspende O O O De manera provisional Se realiza Es cuando hay violencia Familiar Eso es importante Vas Inicias tu carpeta Existe la violencia familiar Entonces Si De manera provisional Se puede suspender Este Ese derecho A convivir A la convivencia Con el menor Ahí sí Se tendría Y lo mismo puede suceder Con uno de los cónyuges Bueno Lo que pasa es que Con los cónyuges Pues hay violencia Si es cierto Algunos hombres Son violentos O rectificados No lo somos nosotros Si no No estaríamos aquí Al otro lado Pero Este Pues Sí ¿Se puede solicitar Alguna restricción? Claro Claro De que no te acerques Por ejemplo Hay violencia Ustedes habrán visto Que cuando Se está En esa problemática La disolución Del vínculo O ya no Se llevan bien Entonces Dices Bueno oye Ya ni te acerques El ser es tan violento Como medida provisional Se solicita Para que No te acerques A la casa De mis papás O donde estamos Etcétera ¿Por qué? Porque es violento Y eso también Ocasiona Que se suspenda Ese régimen Y se hace De otra forma Ok Y eso ¿Ante quién Se solicita? Ante el juez De lo familiar El juez De lo familiar El juez De las facultades Para imponer Esa medida De restricción Sí Que es cuando También Para no Cuando es entre parejas Usted dirá Si estamos En lo correcto O no Ocurre Pero cuando hay Un menor de promedio Es cuando Se solicitan Las visitas Que se hagan En presencia De autoridades O alguien Que les dan Para que estén Cinco o diez minutos Acompañados En la pareja Y por lo regular Estos se dan En los centros De mediación De cada uno De los estados También ahí Estamos haciendo Apenas nuestros Vininos En el sistema Jurídico En estos temas ¿Usted cómo ve Doctor? ¿Sí sirven En los centros De mediación? No, no, no 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 Como dicen Algunas Algunas gentes Algunos autores Dentro de esa competencia Subjetiva Como es precisamente La mediación La conciliación El arbitraje Y todo este tipo De figuras Claro que sí Sí funciona ¿No? Muy bien Pero ojalá Y tuviera la mediación Que ellos mismos Ejecutaran Sus determinaciones ¿No? Claro Y de verdad Digo, ¿no? Por defender Lo que nos ha gustado En estos tiempos Que es el derecho De familia Porque efectivamente Sí Sí lo llevan Sí lo llevan A cabo ¿No? Tan es así que Tenemos Existen por ahí Algunos Algunos juzgadores O algunos juzgados Algunos jueces Que Están Viendo esto De violencia Familiar En determinados lugares Son tres lugares Si no mal recuerdo Donde Conocen De lo que es La violencia Familiar Uno está En Azcapotzalco El otro Creo que está Por Iztapalapa Si no mal recuerdo Sí, Iztapalapa El juez De lo familiar Pero me parece Que sí Funciona Sí, de acuerdo Porque ya llegamos A un acuerdo Ya no tenemos Que estar Viviendo Ya lo cumplimos En estos litigios Interminables Y termina uno El de alimentos Y vamos por el de custodia Y luego El del divorcio Todo mucho Sí Y en Seguiendo Con esta figura El patrimonio Ya tenemos Todas estas figuras ¿Qué otra cosa Que se deriva De este vínculo Matrimonial? Bueno, tenemos Todavía varias En relación A esto De lo que es La violencia Familiar Que es amplio Con estos tres Centros que se tienen Para Para este tipo De cuestiones Porque Ahí también Se ha determinado Inclusive hasta Se ha logrado Realizar Actos Respecto a la figura De la disolución Del vínculo Matrimonial Es cierto Que trata Violencia familiar Pero también Es cierto Que se ha logrado Inclusive hasta Disolución Del vínculo Matrimonial Y me parece Que están ellos Realizando cosas Aceptables Para evitarnos Ciertos litigios Independientemente De que Como dicen Algunos Por ahí ¿Dónde está Para lo que se refiere A la competencia? Pero a mí me parece Que lo que tenemos Que dar Es solución Muy bien Este Y esto mismo Que nos ha platicado ¿Rige para el matrimonio? Para el Perdón Para el concubinato Ah Muy buen punto Para Sí Claro Claro Se equipara O hay que Tener que hacerlo En cuanto a esta Figura del concubinato Porque Recuerda que Ahora A partir del 2000 Que es donde Se modifica La legislación A partir de ese tiempo Porque antes No lo teníamos Como Tenía No tenía Tanta fluidez Como se tiene Ahora Lo que es Esta figura Del concubinato En razón de que En esta figura Pues Si se tienen Los mismos derechos Acreditándolo O Si no Acreditándolo Con estas últimas Determinaciones Nos damos cuenta Que Esta figura Del concubinato Si tiene Muchas Muchas repercusiones Por ejemplo Hablamos Perdón que lo interrumpa Mi estimado doctor Disculpe Pero es que también Ya no estamos Está muy entretenido El programa Y cuente Cuenta de los anuncios Amigos No se vayan Regresamos en un momento Y vean que está muy interesante El programa Como cada año ASTL Hace la labor De ayudar A alguna organización Este 2020 Dona pañales Estos tienen que ser Para adultos Y adolescentes Puedes traerlos a Santander Número 59 Colonia Insurgente Miscuac Delegación Benito Juárez Esta misión La concluiremos Hasta febrero Te agradecemos Que nos ayudes a ayudar Fue en estas aulas Y en estos pasillos Y en estos pasillos Que durante más de cuatro años Y medio Tuve la oportunidad De adquirir conocimientos Cultivar buenas amistades Y reforzar valores Que rigen mi vida En mi gestión Al frente de Jardines de México Trabajando con responsabilidad Y honestidad Y en conjunto Con un grupo multidisciplinario Hemos podido colocarnos Como un punto emblemático Del estado de Morelos Y llegar a ser reconocidos Como el jardín floral Más grande del mundo Unila es más Visita unila.edu.mx Y conoce nuestra oferta académica ¡Suscríbete al canal! 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 Como cada año ASTL hace la labor De ayudar a alguna organización Este 2020 Dona Pañales Estos tienen que ser Para adultos y adolescentes Puedes traerlos a Santander Número 59 Colonia Insurgente Miscuac Delegación Benito Juárez Esta misión La concluiremos Hasta febrero Te agradecemos Que nos ayudes a ayudar Como cada año Bueno amigos Continuamos en su programa Abogados al Día Data Protección Y disculpo por haberlo Interrumpido nuevamente Doctor Adelante por favor Adelante doctor Pues tú se iba a platicar Del concubinato Si se equiparabas Matrimonio Que similitudes Pudieran llegar a haber Son iguales Lo mismo Estar con Decía por ahí Uno de nuestros Queridos maestros En la facultad De Derecho Que Había más valentía Que era más valiente El El estar con la pareja Y que lo reconociera El Estado O el que valientemente Ante la sociedad Y se llamaba José de Jesús López José de Jesús López El otro Se me escapó ahorita Pero fue mi maestro Y él nos los decía En clase Bueno Volviendo al tema Este Del concubinato No se nos olvide Que el concubinato Tiene las mismas Las mismas similitudes Con el matrimonio Se tiene derecho Al seguro social Se tiene derecho A Todo Lo Lo Referente A A La misma Pensión Por parte Del concubino Lo Lo mismo Que pasa Dentro de la figura Del matrimonio Pero Fíjense Que En esto Las últimas Decisiones Que se han tenido Cuando hablamos De la pareja Estable Y que subsiste En En el matrimonio Estas últimas Determinaciones Que hemos visto Respecto a que En una relación Concubinaria En la cual Nosotros Digo A los que Tienen Otro tipo De relaciones Aparte Del matrimonio Pero Han estado Viviendo Con otra pareja Posiblemente Llegan A dormir A su casa Están En su domicilio Pero resulta Que Tienen una relación Formal Con otra pareja Él es casado Por ejemplo Y Pues se relaciones Con Con alguien Que todos los días Está Lo único Que no hace Es dormir En el domicilio De esta persona Estos supuestos Se originan Porque hay una Determinación Que fue En Veracruz Exactamente Y en Veracruz Se llevó a cabo Como por el 2017 O 2015 Si no mal recuerdo En la cual Se condenó A alguien De esa forma Bueno el juez De primera instancia Dijo que no Porque Él era casado Entonces No había problema No había concubinato La primera instancia Dijo que no La segunda instancia Confirmó Esa determinación Pero se van Al control Constitucional Y el control Es constitucional Es espérame Si lo tienen que hacer Eso Fue parte Del origen De esta Decisión Porque se crea Un criterio Aislado En el cual Se dice Oye Esta es una Relación de hecho Y como es Relación de hecho Aunque Sabemos que Para que se diera Al concubinato Es necesario La temporalidad De los dos años Que todos conocemos Y también En lo que se refiere A que estén libres Libres de matrimonio Y no tengan ningún impedimento Y eso Lo hemos estado Viendo Y es lo que tenemos Sabido Pero resulta que Ya hemos visto Algunos juicios En los cuales Se ha condenado Al hombre Al pago Al pago De los alimentos En este tipo De relación Independientemente De que se ha casado A lo mejor El juez De primera instancia No lo hizo Posiblemente La segunda instancia Haya dicho Haya dicho Y confirmado Esa determinación Y se tiene razón Pero El control Constitucional Nos va a decir Lo contrario Y se va A ordenar El descuento Correspondiente En este tipo De relaciones Es nuevo Porque Se puede realizar Repito Sin los requisitos De temporalidad Y el O haber tenido un hijo Ese es el otro supuesto Pero en ese tipo De relaciones Que son relaciones De hecho Se puede condenar Al pago De los alimentos Y eso es Muy trascendente Porque Tradicionalmente La doctrina Y la legislación Establecían Como un requisito Previo Que ninguno De las partes Tuviera un vínculo Matrimonial Y con este criterio Que tú platicas Pues eso ya Es secundario Frente a un interés Superior Que es la necesidad De percibir Estos alimentos Y también Interesante Que los convences Que también lo ven Ya como En definitiva Como un contrato El matrimonio Visto desde otra Perspectiva El juzgador Y entonces En el que hay Un tercero Involucrado Y que también Tiene derechos En este caso Habrá que ver Si en algún momento Salga Alguno que también Tiene obligaciones Pues esta es una muestra De que si generan Obligaciones Con esta relación De hecho Pero aunque En estricto sentido No constituya El abogato El concubinato En términos Legislativos Y respecto A las otras Problemáticas Que puede presentar El concubinato Por ejemplo El derecho De la concubina O el concubino De acceder A servicios De salud Seguridad Social Bueno Eso si Tiene derecho Tiene derecho Precisamente Inclusive Hasta para La misma Sucesión Ya sabemos Que si son Varias concubinas Pues ninguna Hereda Pero Si es Una sola Entonces Si falleció El concubino Tiene Tiene Los mismos Derechos Por eso Hablamos De seguridad Por eso Hablamos De la pensión Por eso Hablamos De todos Los beneficios Que se tienen Dentro de la figura Del matrimonio Relacionado Al concubinato Para nuestros amigos De la televisión Que no No les quedaría Muy claro ¿Cuál sería la diferencia Entre concubinato Y matrimonio? Bueno El matrimonio Pues se tiene que realizar Cumpliendo con la solenidad Que es el tercer requisito De existencia Que tiene que ser ante Ante el juez del registro civil Y el otro Pues el otro No necesariamente Tenemos que ir a hacerlo Aunque El registro civil También expide Este tipo de constancias De concubinato Y no quiera decir Como dicen Por ahí algunas gentes Que viene siendo Una unión De segunda De segunda clase No es cierto No es cierto Algunos No puede haber clases Claro Algunos No les interesa Eso El problema El problema Sería Lo que dijimos Ya Hace algunos Hace algunos momentos En el que La corte Todavía no nos dice Si en esa unión Vamos a jugar Y vamos a estar juntos Ok Pero de esa unión Dime Que vas a aportar tú Que voy a aportar yo Y cuando ya No estemos de acuerdo Dime Que es lo que vamos a hacer Claro Porque si yo puse El departamento Y creo que Es mío Nada más No espérame Vamos a ver Cómo lo vamos a hacer Porque te voy a atender Pensando en alguna De las partes Bueno pues a lo mejor Vamos a hacerlo Como fue un tipo Sociedad Y de esa forma Se regula Para hacer una especie Entre comillas De una sociedad Concubinaria Si así se pudiera Denominar ¿Verdad? ¿Por qué? Porque va a regir De esa manera Pero también Otros tribunales Lo hacen a título Compensatorio Que ese es Otro gran problema ¿No? Este Rápido ¿En qué consistiría Ese problema Del derecho compensatorio? ¿Te has asustado? No Bueno Deseo a nosotros Cuando la mujer Este Por ejemplo Se ha dedicado Y lo vamos a remontar Al matrimonio Se ha dedicado Preponderantemente Y ya no se utiliza Esa palabra Pero vamos a Vamos a señalarlo De esa forma Se ha dedicado Al hogar Estuvo Este Cuidando a los hijos Y todo Y decimos Oye espérame Tiene derecho A una compensación Ella se quedó Con los hijos Está bien Ella se quedó Al cuidado de la casa Estuvo Administrándola Y todo Y el hombre Salió Y todo el tiempo Estuvo trabajando Entonces Espérame La actividad Que ella desarrolló Todo el tiempo Estando en casa También merece Una retribución Claro No quiere decir Que no vamos A aportar Absolutamente nada Claro El hecho de estar Ahí en la casa Pues ya Ya fue Este Suficiente Y entonces Dice Espérame Hay alimentos Compensatorios Resarcitorios Como actualmente Se den Ah que bien Estaría muy bueno Platicar en otra ocasión De esos Aristas que se generan De la vida diaria Doctor pues Antes de despedirnos Me gustaría preguntarle Si quiere comentar algo Que no le preguntamos Que quisiera Compartirnos Bueno Yo creo que aquí tenemos Muchos Muchos Aristas Podemos estar De acuerdo O no de acuerdo En la parte Que nosotros Hemos experimentado O la parte Que nosotros Hemos visto A través de Algunos expedientes Pero como decía Un amigo de nosotros Dice Espérame Todos los asuntos Pueden ser Si o géneres Pero vamos a ver Que dice El control Constitucional El juez Puede resolver Con su resolución De alguna forma La sala Puede confirmar O confirmar Modificar O revocar Esa determinación Pero vamos a ver Que pasa Con el control Constitucional Y Ese magistrado Del fuero federal Decía Espérame Finalmente Todo viene siendo Si o géneres ¿Por qué? Porque posiblemente No lo hiciste valer De la misma forma En alguna de las instancias Y esto podría cambiar Lo que hoy estamos hablando Lo que hoy estamos diciendo Mañana puede cambiar Confiar Muy bien Pues el derecho Es mutante Por sí Propia naturaleza Y su aplicación más Doctor pues Salvo que Si me gustaría Agra un poquito Más O tomar Un tema en específico Ha llegado la noticia Lo vimos hace rato En un comienzo O lo estábamos analizando En un comienzo Usted lo hizo muy bien Sobre el tema De que El hombre y la mujer Ya tenían los mismos derechos Y obligaciones En el matrimonio Y que existía la probabilidad De que si la mujer Se divorciaba En un momento dado Y el hombre No tenía Cambiándole la figura Trabajo Se ha dedicado A la figura del hogar A cuidar a los niños A cuidar los alimentos Y a trabajar En caso de divorcio Pues también debería ser sujeta A una compensación ¿Esto es correcto? Sí, claro Sí Es igual Cuando vamos a obtener La disolución Del vínculo matrimonial Para la cuestión De los alimentos Lo podríamos hacer De la misma forma Aquí tendría que verse Entonces En un tema Que ya no sería Cuestión de género Ya sería Un cuestión Que tienen que seguir Así todos los jueces Porque Suena Se ve muy bien Sin embargo A la tradición jurídica O la forma Como los jueces Han durante el tiempo Generado Dictado los laudos Pues va a costar Un poco de trabajo Que se acostumbren A ver ese tema De igualdad ¿No? De género Pero no debe de ser ahí Seguramente Para todos los demás Asuntos en el ámbito familiar ¿Esto es correcto? Sí No se nos olvide Que esa perspectiva De género Que es actual Sí se aplica O sea Sí se aplica Ahora vemos Por ejemplo Que El hombre Demande alimentos Lo que no era muy común Entonces ahora sí lo vemos Y hay esa perspectiva De género Si tiene usted Esa sensación Para mí sí No pues muy bien Usted es el experto Muy importante Para nosotros Conocer el punto de vista Sería todo Pues ya nos vamos Pues doctor Le agradecemos mucho Su presencia Compartir su conocimiento Tan amplio Que tiene En esta área legal Siempre llena De muchas Interpretaciones Muchas aristas Mucha sensibilidad Sobre todo Pues doctor Le agradecemos mucho Esperemos pronto Nos pueda Acompañar nuevamente En alguno de estos temas Vamos a elegir Uno importante En fin Usted tiene la capacidad Para resolver Muchas dudas Para nuestro auditorio Amigo Muchas gracias Gracias por tu presencia Muchas gracias Y a nuestros amigos Les agradecemos Haber estado con nosotros En este programa De abogados Al día Data Protección Los invitamos A que la próxima semana Continúen viéndonos En temas interesantes Como el que hoy fue Matrimonio Y concubinato Muchas gracias amigos Hasta pronto Aztele.tv 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 Aztele.tv